Yo, por lo general, lo que hacía era tratar de hacer notas. Entonces, trataba de buscar información, como por ejemplo el caso de que voy y le hago un reportaje al soldado mosto, que le salva la vida a un compañero. Había caído una bomba, un esquilo le había pegado al compañero, sangraba mucho, y él, como estaba estudiando medicina en La Plata, con su paquete de curaciones, le para la hemorragia, le pone una venda. Al otro día, el soldado mosto muere. Entonces, ese tipo de cosas que a vos te afectan, porque vos decís, pero si ayer le estaba haciendo una nota. Y al haber un cese de fuego, cuando llegó al pozo, caí derrotado por una esquila, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado mosto. Estaba conmigo. ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a entrar en la posición, o sea, vi que estaba herido, entró, la ayudamos a entrar con otro soldado, Villa Real, entonces vi que la herida no era muy grande, y le pusimos un paquete de curación, o sea, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No, 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 no. O estar haciendo una nota a unos soldados que habían armado, con una cohetera de Pucará, habían armado, improvisado, con unos caños y clavos, qué sé yo, y mientras estábamos haciendo la nota, un harrier que viene y nos ataca, y salimos todos corriendo. Y yo dejo la cámara prendida y se ve como la casetera vuela por el aire, para buscar un pozo de zorro, cruzo una alambrada de más o menos un metro, un metro veinte, por encima, y los soldados que corren, y el oficial que dice calma y qué sé yo. Bueno, eso era lo que se vivía día a día.